Hay que informarle que existe una mayoría de ocho votos en contra de la propuesta. Gracias. Entonces se suprimiría el estudio relativo al sobreseguimiento porque era de oficio. Se suprime ese estudio, entonces no hicieron valer causales sin precedencia y ahí quedaría. Pasaríamos entonces al estudio de fondo que se divide en dos apartados. Gracias.